Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarda y les habla en este precioso día su hermano Pedro Pablo Amaya aquí en este proyecto Escribiendo la Verdad, como lo digo siempre, pretendiendo llevar las verdades bíblicas, las verdades del Evangelio, las verdades que están en la Sagrada Escritura. Hoy lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, Salmo número 119, verso 1, dice Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, gloria al nombre del Señor. Cuando el escritor, y en este caso el Rey David, escribía este Salmo, David lo estaba haciendo por la experiencia que había tenido en la búsqueda con el Señor. Y cuando él dice, bienaventurados, los perfectos, los que andan en la ley de Jehová, gloria al nombre del Señor. Eso lo podemos traer a nuestra época. Los perfectos, ¿quiénes son? Los que andan en santidad. Hoy en día tratamos de hablar que la gente debe andar en santidad para ver el Señor. Y muchos se burlan, creen que santidad es ir a una iglesia, creen que santidad es ir a un culto. Pero se olvida que santidad es no tomar licor, santidad no es compartir el pecado. Y hoy desafortunadamente vemos que casi el 90% de los llamados criterios evangélicos viven y actúan y se gozan con lo que el mundo hace. Se ríen de los chistes mundanos, van a la discoteca, toman licor, bailan, adulteran, fornican. Y en otras palabras, se volvieron unos religiosos y creen que ir al domingo al culto, creen que ahí están empatando y se están reconciliando con Dios. Mentiras, la Biblia de la Palabra del Señor dice que Dios perdona un corazón contricto y humillado. Pero mientras que usted continúe llevando el Evangelio como si fuera una religión, le quiero decir, mi amigo y también le quiero decir, mi hermano, que si usted cree que se salva, entonces Judas también se salvó. Y si usted cree que Judas también se salvó, le quiero decir que está creyendo también usted que Satanás está mientras estás al mando, porque ellos practicaron el pecado. Y la Palabra del Señor dice, voy y le repito, si Santillán ahí verá al Señor. Entonces, cuando el samista dice, bienaventurados los perfectos, o sea, los que viven en Santillán, dicen, los que andan en la ley de Jehová. Si usted sigue andando como la gente del mundo anda, le quiero decir que usted no verá al Señor. Por más que su pastor, que su líder religioso le diga que sí, yo le quiero decir que él es un mentiroso. ¿Y cuándo se va a dar cuenta usted de esa mentira? ¿Sabe qué? Cuando usted parta de este mundo y se da cuenta que estaba en un lugar donde lo estaban engañando. Pero ¿sabe qué? Ya es demasiado tarde. Hoy es el día para que usted se reconcille con el Señor. Hoy es el día para que usted empiece a vivir en santidad y se aleje de todo pecado. Le aconsejo, busque una iglesia donde su pastor le predica y tal como está en la Biblia. Alejese de esos lugares que hablan de positivismo, de prosperidad, de pactos, de siembra, que ahí no hay salvación, ahí lo que hay es perdición. Mi hermano y mi amigo, fue un placer estar con ustedes. Dios los bendiga y yo les guarde y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.